Las acciones y alianzas entre las autoridades competentes, así como dar los resultados deseados, generará la recuperación de la confianza de la ciudadanía para que acudan a realizar sus denuncias en casos de extorsión física. Así lo aseguró el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, en conferencia de prensa sobre el convenio de colaboración con el sector privado. Rivera Maya denuncia, con la intención de inhibir y erradicar la extorsión y terminar con los grupos delincuenciales que tanto daño generan a la economía local. Y cuando a mí me reclaman, yo no tengo denuncia. La única forma en que intervenga la fiscalía es con una denuncia. Es el acto procesal que da pauta a toda la investigación y armar toda una teoría del caso para que estos sujetos estén en la cárcel. Entonces, ese es lo que estamos haciendo aquí, la alianza, para que haya confianza, se den vínculos y empezamos a atacar a estos sujetos que realizan estos actos violentos y que intimidan más. Vamos a darle regreso a esto, vamos a repregarnos, vamos a apuntarnos y como una unidad vamos a atacar a estas bandas delictivas, como se ha hecho en algunos casos, pero tenemos que tener más contundencia para que se terminen estos actos explosivos en Playa del Carmen y que todo el mundo se queja y sí, está bien, pero hay que denunciar. La fiscalía, en coordinación con las cámaras empresariales, colegios y asociaciones civiles, promueven la cultura de la denuncia con diversas líneas de acción. La principal, la creación de una ventanilla única, se implementarán talleres especializados, además de campañas de concientización. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares.